Advanced Veterinary Dyers Renal, para gatos con problemas renales, es un alimento clínicamente testado con resultados reales porque reduce la carga de trabajo del riñón, retrasa la progresión de un fallo renal y ayuda a un control del pH de la orina. Los beneficios de Advanced Veterinary Dyers Renal son evidentes porque contiene un nivel moderado de vitamina y sodio para facilitar una función renal, un pH neutro para prevenir la formación de cálculos de oxalato, fibra soluble que disminuye la excreción de nitrógeno por el riñón, y es bajo en fósforo para disminuir la progresión del fallo renal. Descubre más sobre Renal de Advanced Veterinary Dyers.